Dios, a los que nos escuchan por las radios, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. En Proverbios capítulo 20, versículo 1, gloria a Dios. En Proverbios capítulo 20, versículo 1, un versículo, gloria a Dios, de la palabra del Señor, cuando lo tenga puede confirmar con amén. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, El vino es escarnecedor de la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerran no es sabio. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Yo sé que cada día, Padre Santo, Señor, nos habla, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos en esta noche para entender tu palabra, Señor. Háblanos, Padre Santo. Habla a tu pueblo, Señor. Usa mi mente, usa mi voz, Padre Santo, Señor. Mi Dios, Padre Santo, perdónanos, Señor. Perdona mi vida, Padre Santo, Señor. Y úsame, Padre Santo, en esta noche. Bendice tu iglesia, Padre Santo. Bendice tu pueblo. Poderoso Rey, ayúdame, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor, amados hermanos. En esta noche, amados hermanos, gloria a Dios, tenemos una tema, gloria a Dios, aleluya, que dice advertencia contra embriaguez. Dice el tema, advertencia contra embriaguez. Quiero hablar un poquito, amados hermanos, sobre eso en esta noche. Dice, advertencia contra embriaguez. Quizás, amados hermanos, hoy en este tiempo que nosotros vivimos en este tiempo el diablo, amados hermanos, está usando personas, amados hermanos, para fabricar el vino. Lo que me refiero, amados hermanos, es el vino que la gente toma y se embriaga, o sea, que se emborracha. La Biblia, amados hermanos, enseña dos, el vino lo que es naturalmente, lo que Dios ha dejado. Pero hoy en este tiempo, amados hermanos, el vino, la persona piensa, amados hermanos, que es el que para embriagarse, para aborracharse. Pero la palabra del Señor, amados hermanos, nos advierte contra embriaguez, o sea, que nos da una advertencia hacia la humanidad, hacia la iglesia. Gloria a Dios, al hombre, a la mujer, al joven. Lo advierte el Señor, amados hermanos, que no tocara eso, porque si el hombre o la mujer o el joven empieza, amados hermanos, a tomar esas clases de bebidas, lo lleva a un final de muerte. Gloria a Dios, aleluya. Ahorita vamos a ver, amados hermanos, conforme la palabra del Señor, no porque he pensado, sino que la palabra del Señor nos enseña cada día. Amén. En el versículo uno dice, el vino es escarnecedor, la sidra alboratodora, y cualquiera por ellos yerran, no es sabio. La Biblia enseña, amados hermanos, si un ser humano lo agarra, amados hermanos, ese vino para embriagarse, dice la Biblia, que no es sabio, no es inteligente. Pero, amados hermanos, si buscamos ahí mismo en el Proverbios, capítulo 23, 23, en el versículo 20 y 21, ahí nos da, amados hermanos, la respuesta. En el versículo, capítulo 23, versículo 20 y 21, dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerá, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es, amados hermanos, lo que trae, amados hermanos, cuanto un hombre o una mujer empieza a beber eso, el vino, el que emborracha? ¿Qué es lo que trae al hombre, a la mujer? no va a un camino a bien. La Biblia enseña, amados hermanos, que va a traer pobreza a su hogar. Va a traer, amados hermanos, muchas dificultades en su hogar. Va a traer, amados hermanos, tantos problemas en su hogar, en su familia, en sus hijos. No va, amados hermanos, en una prosperidad para que Dios lo bendiga. Hay veces el ser humano, amados hermanos, dice, voy a tomar este para relajar mi cuerpo. Pero en realidad, amados hermanos, la Biblia nos enseña en esta noche, dice, en el 20, dice, no es este los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Hay veces, amados hermanos, que el vino hoy en este tiempo, el licor, es, amados hermanos, que el diablo ha puesto en todo en todo país, en todo pueblo, en todo, amados hermanos, en todas las naciones. Hoy en este tiempo, la batalla, amados hermanos, que está sucediendo hoy en este tiempo, hay veces que nosotros no vemos. si vemos aquí en Estados Unidos, hay muchos licores que hay, muchos, amados hermanos, personas que tienen negocio para eso, para, amados hermanos, pero la vida, amados hermanos, que al tener, si una persona tiene tienda de, de un licor, o de una bebida, amados hermanos, que, que se embriaga la gente, la persona, dice la Biblia, que es un pecado a la persona que está vendiendo eso. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, ahí al ratito vamos a ver, dice, amados hermanos, aún nosotros como los cristianos, aún la iglesia, amados hermanos, cuando Cristo tarda, hay veces que dice, Cristo ya viene, pero ya lleva como treinta, cuarenta años en el Evangelio y el Cristo no ha llegado, pero hay veces que el hombre, amados hermanos, se cansa de esperar a Dios, amados hermanos, y lo que hace, amados hermanos, empieza a embriagarse, de todos esos años de lucha, de trabajar en la vida del Señor, empieza a echarlo a perder, gloria a Dios, aleluya, pero nosotros, amados hermanos, dice la Biblia, que también nosotros, como nosotros, estamos viviendo en esta tierra, usted, amados hermanos y hermanas, no tiene derecho de dar, amados hermanos, un licor o una botella de licor a dar a su prójimo, usted no tiene derecho, amados hermanos, hay personas que son cristianos y empieza a invitar a la gente para que se embriague, pero la Biblia dice, amados hermanos, el hombre que se embriaga está en pecado, pero la persona también que lo invita, también dice que también se participa también en la ira de Dios, o sea, que delante del Señor no está bien, gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre del Señor, así que, amados hermanos, si usted, amados hermanos, quiere dar algo a la persona que está viviendo contigo o su compañero, dale algo mejor, gloria a Dios, aleluya, no tiene que dar eso, amados hermanos, en las fiestas paganas, usted no tiene que agarrar una botella y entregarle a otra persona, ese es pecado, amados hermanos, es pecado delante del Señor porque usted lo está entregando para que se embriague la persona y usted está participando junto, aunque usted no beba, pero está participando con la persona, hoy en este tiempo, amados hermanos, muchas personas están muriendo por el alcohol, aquí, quizás aquí es diferente, no vemos las personas cuando se mueren, nada más escuchamos tal persona se murió, pero en nuestro pueblo que es en Guatemala, hay muchas personas personas que han muerto por causa del licor, y la persona que tiene esa venda de licor, amados hermanos, dice la Biblia que está en un mal camino, aunque la persona no está bebiendo ese licor, amados hermanos, pero está participando con los que están bebiendo, así que hay veces, amados hermanos, que el cristiano pone una tienda, tiene que poner una tienda para ver, amados hermanos, qué es lo que va a vender la persona, amén, pero si la persona, amados hermanos, no ve eso, amados hermanos, está participando allí, y la Biblia, amados hermanos, enseña, amados hermanos, que nosotros no tenemos derecho de participar allí, gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre del Señor, y también ahí nos habla ahí mismo en el versículo, en Proverbios capítulo 23, ahí mismo en el versículo 29 hasta el 35, dice, para quien será el hay, para quien el dolor, para quien las rencillas, para quien las quejas, para quien las heridas en balde, para quien lo amoratado de los ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, gloria a Dios, aleluya, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, más al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosa extraña, y tu corazón hablará perversidades, y será como el que yace en medio del mar, y como en él que está en la punta de un mestelero, y dice, y dirás, me hirieron, más no me dolió, me azotaron, más no lo sentí, cuando despertare, aún lo volveré a buscar, ese es, amados hermanos, el que hace el licor, el vino, amados hermanos, trae muchas cosas, que al ser humano, amados hermanos, quizás, me imagino, amados hermanos, que cuando toma, se siente alegre, se siente suave, dice la Biblia, pero amados hermanos, pero cuando ya, cuando ya se calienta, amados hermanos, el cuerpo, el ser humano empieza a buscar problemas, dificultad, y después al día siguiente, como amanece, bien morado, bien desesperado, pero cuando quita eso, dice la Biblia, amados hermanos, empieza a buscar otra vez, pero dice, amados hermanos, la Biblia, amados hermanos, que, que eso no va a un camino mejor, que no va, amados hermanos, a un camino que llega al final, una, de un buen camino para vida, la Biblia, amados hermanos, que enseña, amados hermanos, que, que es un pecado delante del Dios, dice la Biblia, amados hermanos, que ni los borrachos, entrará en el reino de los cielos, ese es, amados hermanos, los verrecículos, amados hermanos, hay veces que la persona, que el ser humano, amados hermanos, no entiende, que nos critica a nosotros, los borrachos, dicen, pero no, en realidad, amados hermanos, la Biblia enseña que este es un pecado, es un mal, amados hermanos, estado delante del Señor, porque si fuéramos todos aquí, amados hermanos, borrachos, como andaríamos, andaríamos bien perdidos, amados hermanos, pero damos gracias al Señor de lo que usted y yo estamos en este lugar para dar honra a nuestro Dios, por eso dice a la Biblia, amados hermanos, que si usted, amados hermanos, está trabajando con un compañero que no es cristiano, toda la persona, amados hermanos, está en su mentalidad de que saliendo al trabajar o saliendo de recibir el cheque el día viernes y el día sábado empieza a pensar de licor. El mundo hoy en este tiempo, amados hermanos, está, amados hermanos, están llenos, amados hermanos, de maldad. El mundo en este tiempo, amados hermanos, solo piensa de licor. Todas las personas, amados hermanos, donde yo he estado el día viernes, solo piensa en licor. Y así, amados hermanos, dicen ellos, vamos a entrar en el reino de los cielos. La Biblia enseña, amados hermanos, que el borracho no entrará en el reino de los cielos. si hay y hay alguno, amados hermanos, que está escapando de esa maldad que el mundo ha puesto, confía en Dios. Clama a Dios para que Dios empiece a hacer una obra en tu vida. para que Dios empiece a obrar en tu vida, tú clámele a Dios que Señor ayúdame a dejar ese vicio, porque es un mal espíritu, amados hermanos, que está en la persona por ese vicio. no es porque la persona nació así con vicio. Dios ha hecho cosas buenas, hace, amados hermanos, cuando te da la vida, te da una vida, amados hermanos, cuando usted nace, usted nace perfecto. Dios hace cosas, amados hermanos, obras perfectas, pero hay veces, amados hermanos, hay un mal espíritu, hay un mal vicio de licor, amados hermanos, yo me imagino, amados hermanos, cuando la persona deja dos, tres, cuatro, cinco, diez días, amados hermanos, creo que el deseo de la carne lo está pidiendo, es un mal espíritu que está en esa vida, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, si usted está escapando, luchando de salir en ese vicio, los que están escuchando por la radio, por las redes sociales, busca de Cristo, busca de Dios, porque llegarán tiempos que es muy difícil, amados hermanos, de buscarlo, llegará un momento que ya no va a haber, amados hermanos, ya el Señor ya no va a contestar nuestras oraciones, cuando la iglesia, amados hermanos, vaya con Cristo, vendrán ellos, pero no podrán, hoy en este tiempo, los que escuchan por las redes sociales, traten de abandonar ese vicio, tratan de salvarse sus vidas, busque una iglesia ahí para adorar el nombre del Señor, porque dice la vida, amados hermanos, que allá, allí hallaréis la vida eterna, gloria a Dios, aleluya, dice, este versículo da una advertencia contra la embriaguez de las personas que están en ese vicio, es una advertencia que está dando amados hermanos a las personas que salgan de ese lugar, porque el camino que lleva amados hermanos de ese mundo amados hermanos de ese vicio de embriagarse amados hermanos lleva a la perdición cuando ese vicio entra en la mujer o en el hombre el hogar se destruye los hijos amados hermanos cuando ustedes han visto una familia amados hermanos cuando hay unas parejas que están en un vicio amados hermanos cuando han visto si van bien están mal quizás yo me imagino cuando llega el hombre allí en su hogar bien borracho empieza a dar problema con la esposa pero la biblia dice amados hermanos nos da una advertencia contra embriaguez gloria a dios aleluya hoy en este tiempo amados hermanos mucha gente está poniendo negocios para para embriagar a la gente esa es una maldición sobre la persona amados hermanos que le está agarrando la botella y le da a la persona la persona se borracha está en pecado y lo que le entrega también está participando ahí está participando de la ira de dios nosotros como hijos del dios todopoderoso amados hermanos usted nunca en su vida le da un licor a la persona gloria a dios aleluya dice en isaías capítulo 5 5 11 gloria a dios aleluya isaías capítulo 5 versículo 11 y 12 gloria a dios dice la palabra del señor dice hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y en sus banquetes hay arpas villuelas tamboriles flautas y vino y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos de sus manos ahí está amados hermanos la biblia nos enseña la palabra del señor dice hay de los que se levantan de mañana es un dolor amados hermanos a la persona la palabra hay no es porque hay hay un objeto sino que se refiere de amados hermanos hay es un dolor si usted se pega amados hermanos una mano y que lo que hace hay es un dolor a la persona amados hermanos que está en el embriaguez y nosotros como a la iglesia amados hermanos usted no se cansa de adorar el nombre del señor si llega a las luchas las pruebas usted sigue usted sigue buscando clamando a Dios para que le ayude porque hoy en este tiempo amados hermanos cuando el ser humano ya no puede con los problemas cuando hay enfermedades ya no puede amados hermanos soportarlo y lo que hace la persona amados hermanos mejor vuelve otra vez al mundo y la biblia dice amados hermanos hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez gloria a Dios aleluya la biblia dice que se está que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y en sus banquetes hay arpas lo que se refiere amados hermanos a los bailes hoy en este tiempo amados hermanos cuando abren unos amados hermanos un baile en cualquier lugar todo el mundo están contentos pero cuando se abre amados hermanos una iglesia amados hermanos todo el mundo no están contentos con eso dice dice amados hermanos la humanidad otra iglesia en esta esquina otros aleluya en esta esquina pero cuando se cuando abre una cantina amados hermanos eso si no dice nada para ellos es el bueno para ellos es el buen camino pero la biblia enseña amados hermanos de que hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez gloria a dios aleluya en abacuc capítulo 5 versículo 15 abacuc capítulo 2 versículo 15 dice dice la palabra del señor dice en abacuc capítulo 2 versículo 15 dice hay del que da de beber a su prójimo hay de ti que le acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez ahí está la palabra del señor amados hermanos dice hay de de la que da de beber a su prójimo como como quieres ver a tu prójimo como nosotros como hijos de dios como quiere usted amados hermanos ver su prójimo su vecino usted quiere ver amados hermanos embriagando ahí estar borracho ahí no a mí me causa lástima amados hermanos cuando la persona está borracho está amados hermanos tomando a mí me causa lástima amados hermanos de ellos yo les aconsejo no lo hagas salte de ese vicio no lo hagas vamos a la iglesia pero dice la vida amados hermanos dice hay de hay del que da de beber a su prójimo hay una consecuencia para los que amados hermanos le invitan amados hermanos un licor a otra persona gloria a dios aleluya dice la vida amados hermanos que nosotros amados hermanos no participemos en esa situación sino que si la si usted ve una persona que está en ese vicio usted aconsejale usted dale aconsejo para que salga de ese vicio para que amados hermanos venga a los pies de cristo para que su vida amados hermanos sea salvo nuestra sociedad hoy en este tiempo están amados hermanos el mundo hoy en este tiempo el mundo lo está acabando pero nosotros como iglesia amados hermanos debemos de hablar de la palabra del señor señor para que salgan de ese vicio no para darle otra botella no para ayudarlo hundirlo más en el pecado sino que nosotros amados hermanos como hijos de dios vamos a dar buenos ejemplos a ellos porque nuestra sociedad nuestros vecinos amados hermanos están perdidos y nuestra comisión es de traerlos para la gloria del señor gloria a dios aleluya hay veces amados hermanos que los jóvenes hoy en tiempo amados hermanos toda la juventud amados hermanos no estoy hablando de los jóvenes que están en la iglesia sino que los jóvenes que están afuera amados hermanos su mente nada más dicen vamos a ir a embriagarse hoy en este tiempo amados hermanos los negocios amados hermanos que venden licor está prosperando tiene mucho dinero quizás en esta tierra pero va a llegar un momento amados hermanos que el señor le va a pedir cuenta al señor amados hermanos le va a pedir una cuenta que hiciste sobre la tierra si hay una persona en este momento que tiene negocios de licor en cualquier país del mundo es tiempo que se reconcilie que busque a dios porque amados hermanos va a entregar cuenta a dios que lo que hizo sobre la tierra gloria a dios aleluya pero amados hermanos nosotros nosotros como iglesia amados hermanos debemos de exforzarnos cada día para no participar en esas cosas gloria a dios tenemos que exforzarnos amados hermanos de de dar buenos consejos a nuestros vecinos a nuestro compañero en este tiempo amados hermanos donde estoy trabajando amados hermanos que creo que la mentalidad de la persona amados hermanos piensan de que todo el mundo se está bebiendo licor voy con uno y dice cuando te tomaste anoche yo le digo nada y voy con el otro cuando tomaste y voy y no hay ninguno que diga como te fue o yo también fui a la iglesia no hay no hay ninguno que diga eso todo el mundo amados hermanos piensa que todo el ser humano hace lo mismo lo que hace él pero yo le digo amados hermanos que no el día viernes yo pasé a la iglesia el día sábado yo estuve en la iglesia el día domingo estuve en la iglesia y le digo el cheque todavía lo traigo pero amados hermanos eso es lo que Dios hace en nuestras vidas que nosotros amados hermanos que Dios ha hecho buenas obras en nuestras vidas amados hermanos eso es lo que hace Cristo con cada uno de nosotros y nosotros entregamos nuestras vidas a él en sus manos esa es la victoria amados hermanos que nosotros ya no participamos allá afuera sino que ya participamos amados hermanos del reino de Dios amén gloria a Dios aleluya dice hay de de la que el que da debe ver a su prójimo hay de ti que le acercas tu yel que significa la palabra yel la biblia dice amados hermanos que que es un que es una planta que muy amargo amargamente esa planta es como que le estás dando a la persona dice la biblia a tu prójimo gloria a Dios por eso dice amados hermanos y le embriagas para mirar su desnudez para ver amados hermanos que tu prójimo que no está prosperado sino está en pobreza todo el tiempo gloria a Dios aleluya por eso amados hermanos nosotros como la iglesia vamos a dar testimonio de Cristo no nos avergancemos amados hermanos del evangelio no nos avergoncemos del poder de Dios que ha hecho nuestras vidas sino que hay que alumbrarlo a las personas amados hermanos a la gente para amados hermanos que ellos vean que Dios hace obras grandes en cada vida del ser humano pero si nosotros estamos participando junto con ellos entonces ellos no van a ver la obra de Dios que ha hecho nuestras vidas gloria a Dios aleluya y lo vamos a terminar con este dice en Efesios capítulo 5 versículo 18 gloria a Dios Efesios capítulo 5 versículo 18 dice dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu Santo gloria a Dios aleluya antes amados hermanos tenemos que estar llenos no llenos de embriaguez sino que llenos amados hermanos de la presencia del Señor hoy en tiempo amados hermanos el ser humano piensa amados hermanos de que solo van a estar llenos de embriagarse sino que la vida dice amados hermanos que nosotros que 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 nosotras seamos llenos pero del Espíritu Santo de buscar la presencia de Dios cada día de luchar amados hermanos por tu salvación gloria a Dios hay muchas personas que dice amados hermanos que el vino hasta hasta Jesús hizo vino dice ellos recuerdan amados hermanos de de la boda de Canaán ellos dicen amados hermanos no pues si Jesús hizo el vino yo voy por eso me voy a embriagarse por eso yo me voy a echar una cerveza por eso me voy a echar un hay tantos clases amados hermanos de licor que hay sobre la tierra pero amados hermanos lo que el vino que hizo Jesús amados hermanos sobre la tierra no es vino para embriagarse sino que es el el mero original amados hermanos el vino es vino es de uva mezclado con agua ese es el vino que Dios hizo en esa amados hermanos que Dios hizo una obra un milagro amados hermanos en las bodas de Canaán no ellos amados hermanos estaban en la boda sino que empezaron ellos a emborracharse no sino que la biblia enseña amados hermanos que el vino era amados hermanos mezclado con agua es de uva gloria a Dios aleluya por eso amados hermanos nosotros como la iglesia esforcémonos cada día que no participamos en esas cosas amados hermanos como hemos leído amados hermanos porque si nosotros participamos dura cosa nos espera gloria a Dios aleluya la persona amados hermanos que que tiene ese negocio amados hermanos la persona en diferentes países del mundo si tiene ese negocio es tiempo que se arrepiente de eso porque hay muchos que están yendo al infierno amados hermanos por causa de eso por causa de licor bendito el nombre del Señor pero nosotros como la iglesia amados hermanos esforcémonos cada día para poder seguir hacia adelante sed llenos dice la vida del Espíritu Santo así que luchémonos cada día amados hermanos y yo les invito cada uno de ustedes yo sé que amados hermanos cada uno de nosotros amados hermanos usted tiene una familia que está en un vicio usted clame a Dios en esta noche para que Dios haga obra en esa familia póngase de pie amados hermanos gloria a Dios aleluya si usted tiene una familia amados hermanos que está en ese vicio clama a Dios y declara salvo y sano en esta noche yo sé que Dios hace obra en cada vida amados hermanos en esta noche gloria a Dios gracias Señor gracias Espíritu Santo poderoso poderoso Señor mi Dios yo sé que tú nos has hablado Señor en esta noche yo sé que nos has instruido Padre Santo como apartarnos Señor de las cosas del mundo Señor oh poderoso Rey Señor yo sé que hay un espíritu de vicio hay un espíritu Señor que impulsa a la humanidad Señor en este tiempo Señor Padre Santo que le impulsa Padre Santo Señor a a beber de esa Padre Santo bebida Señor de licor Señor mi Dios pero lo echamos afuera Padre Santo todo obstáculo del diablo Señor todo mal espíritu Señor lo echamos afuera Señor en el nombre de Jesús Señor mi Dios mira mi prójimo Señor que está en el vicio Padre Santo tráigalo Señor rescata a los espíritus santo ayúdanos Señor a dar buenos consejos a ellos ayúdanos a aconsejarlo para traerlo Señor en tu casa oh poderoso Rey Señor poderoso Rey tú eres el que hace la obra Señor tú eres Padre Santo Señor mi Dios Padre Santo te rogamos Señor que tu Padre Santo traiga Señor aquellos borrachos aquellos drogadictos aquellos Padre Santo Señor que están perdidos Señor tráigalos Señor mi Dios Padre Santo Señor hay algunos señores están yendo al infierno Padre Santo por causa de esa bebida Señor de ese licor Padre Santo lo echamos afuera Padre Santo Señor mira la vida de la persona Señor que tiene esa tienda Señor Padre Santo Señor háblalo Señor para que se arrepiente Señor de sus malos hechos Señor empieza empieza Padre Santo a cerrar todos los bailes Señor todo licor Padre Santo en el nombre de Jesús oh maestro mío Señor en este tiempo Señor hay muchos Padre Santo mucho espíritu de vicio Señor mucho deseo de la carne Señor pero en el nombre de Jesús lo reprendemos Señor todo obra del diablo Señor yo sé que hay familias Señor están sufriendo por causa de eso hay Padre Santo Señor niño Señor no tiene nada que vestirse no tiene nada que comer Señor por causa de eso Señor Espíritu Santo rescata Señor clamamos Señor por aquello Señor poderoso Rey poderoso Jesús tú eres el que hace la obra Señor gracias Señor gracias Padre Santo Señor perdóname Señor mi Dios si no yo pude Padre Santo explicar Señor tu palabra ayúdame cada día Señor mi Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Señor ofrenda de palmas al Rey de Reyes amados hermanos gloria a Dios aleluya en esta noche bendito el nombre del Señor estamos contentos yo sé que el consejo del Señor nos habla cada día amados hermanos gloria a Dios aleluya y así amados hermanos quiero uno de mis cantos que ha sido de bendición para mucha gente y quiero cantar en esta noche Él es mi rey como yo le amo Él es mi rey Él es amados Gracias por ver el video. 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 Así que hermanos. Esto es... Vamos a respetar... No sé... Dios... Si... Y... Dios... Si... Dios... Y... Si... No lo hace... Y... Dios... No... No... Dios... 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 toma... Dios... 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 la familia Dios mío gracias por la obra en el nombre de Jesús gracias por liberar Dios mío mi hermana y has puesto las maravillas en su vida Dios tómalos de la mano Jesús muy pronto Señor van a contraer el mandamiento o poderoso de Israel toma el control de mi hermana en el nombre de Jesús guárdalo proteja lo rey eterno en el nombre del todopoderoso Dios mío te ruego Señor me uno a la petición de mi hermana Señor o Dios mío clamamos te imploramos por mi hermanita y en si esté él a Dios mío Padre abre puertas o Dios mío reprendemos todo obstáculo que pueda haber en el nombre de Jesús concédele el anhelo de su corazón guarda sus pies o Dios mío bendito sea tu nombre eterno rey reciba Dios la súplica Padre de mi hermana en el nombre del todopoderoso Jehová de los ejércitos no hay otro en que podemos confiar sino solamente eres tú rey de reyes yo te suplico Señor por la vida de mi hermana dele fuerza Señor mañana estaremos en las aguas o rey eterno el día de mañana será una nueva criatura delante de ti en el nombre de Jesús yo te pido te imploro por su esposo por mi hermano Isaac Vázquez sánalo Dios dele fuerza proteja lo rey eterno en el nombre de Jesús muchas gracias Padre eterno en esta preciosa hora nos despedimos Señor de este lugar Padre eterno guarda el día de mañana guarda Señor todos los vehículos en esta preciosa hora nos despedimos Señor de este lugar Padre eterno guárdanos el día de mañana guarda Señor todos los vehículos en esta preciosa hora que vamos a usar rey eterno en el nombre de Jesús muchas gracias oh Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a Dios ofrenda de palmas Señor hermano y la paz de Cristo con cada uno de ustedes hermano Alfonso disculpe la pregunta va a poder manejar mañana muy bien entonces